¿Qué pedo que hay? Oye, en este último día del año les traigo un superproductazo AminoFuel de Twinlaf Excelente producto para definición muscular Son aminoácidos con vitaminas, básicamente No es más aminoácidos con vitaminas ¿A qué nos va a ayudar AminoFuel? Ayuda a la definición muscular Ayuda a construir músculo Y promueve el desarrollo muscular como tal Tiene BCAs, aminoácidos de cadena ramificada Que nos van a brindar energía durante el entrenamiento Y van a ayudar a la recuperación muscular Igual aumentan la síntesis muscular para promover el crecimiento Este en específico AminoFuel No es como otros aminoácidos Este aparte tiene carnitina Colina e inositol Si no los estoy albureando es colina Así se llama, es una vitamina del complejo B Colina e inositol Que en conjunto a que nos van a ayudar los tres Son por excelencia Metabolizadores de la grasa Sale la carnitina como ya sabemos Ese aminoácido famosísimo Ayuda a metabolizar la grasa Para obtener una definición considerable Colina e inositol Estos también ayudan a metabolizar las grasas en conjunto De hecho forman una muy buena mancuerna Porque uno no funciona sin el otro para la quema de grasas ¿Si? Para la metabolización de las grasas Entonces estos tres elementos en conjunto Nos van a ayudar a pegar la piel al hueso Más bien al músculo No porque queremos güeyes mamados No flacos ¿Sale? Entonces nos van a ayudar a tener la piel pegada al músculo Más aparte que la colina y el inositol Ayudan a limpiar el hígado de la grasa ¿Sale? Igual regulan los niveles de colesterol en la sangre Y nos ayudan a que las arterias no se hagan duras Por la grasa y por etcétera De arteriosclerosis y todo eso Aparte contiene arginina Aminofiul es un producto muy muy completo Contiene arginina ¿Qué nos va a ayudar? Pues nos va a brindar energía Y aparte este aminoácido ayuda al crecimiento muscular Promueve el crecimiento muscular ¿Sale? He tenido excelentes comentarios de Aminofiul Que ayuda bastante a la definición Evita la fatiga Y es lo que les gusta a las personas Seguirá entrenando con bastante energía Más aparte pues si te va a brindar definición Mientras tienes crecimiento muscular Pues que mejor no que bajar el índice de porcentaje de grasa corporal ¿Sale cómo se toma este? Se toman 15 mililitros antes de tu rutina de ejercicios 15 a 20 minutos antes Y 15 mililitros después de tu rutina de ejercicios ¿Por qué antes y por qué después? 15 mililitros antes para que tengas ese punch de energía con Aminofiul Tengas un extra de las vitaminas que tiene Y después pues para la recuperación muscular Para que tus músculos se alimenten de estos aminoácidos que contiene Aminofiul ¿Sale? ¿Qué vitaminas y qué minerales trae? Principalmente trae vitaminas del complejo B ¿Sale? Tiene sodio, tiamina, riboflavina, niacina Vitamina B6, vitamina B12, biotina Vitartato de colina e inositol Y puede ser el aminoácido carnitina ¿Sale? De sabor Pues sabe bastante El sabor es aceptable No es muy rico pero se puede tomar ¿Sale? Es como un jarabe, es un poco espeso Pero pues es tomable Sale, el precio anda entre unos 300 y 400 pesos En la presentación grande de 900 mililitros La presentación de 400 mililitros Ha de andar entre 150 y 300 pesos Sale, este no se mezcla con nada Se toma directamente las cucharadas como tal Así Pues sí, es muy recomendado en etapas de definición ¿Sale? Es un excelentísimo producto No he encontrado yo un producto que se le parezca Ya que viene bastante completo Muy bien Ok compañeros Creo que esto sería todo de Aminofuel Comprenlo Vale bastante la pena Bueno, ok Suscríbanse a este canal Comenten Pónganme sus dudas Sale que tengan un excelente año nuevo Pues en la Chivo Pues en la Chivo ¡Gracias! ¡Gracias!